Una vecina fue quien se dio cuenta de que algo extraño sucedía en el telecentro de 30 de marzo y de inmediato alertó de la situación. El encargado de la atención del lugar, Omar Escalona, llegó de inmediato y se percató del rompimiento de candados y posteriormente al ingresar del robo de ocho pantallas de computadores con su respectivo CPU. El establecimiento ubicado en la esquina de Brockman con Luis González ofrece un servicio gratuito a la comunidad de internet y donde además se comenzarían a impartir capacitaciones para los vecinos. Hoy día yo andaba en el banco, recibí un llamado y me dirigí hasta acá y me di cuenta que estaban esforzados los candados, los cortaron y adentro ya no había nada. ¿Este lugar se prestaba un servicio a la comunidad? Claro, sí, también se iban a hacer capacitaciones para la gente que no supiera ocupar computadores. ¿Cuánto fue exactamente lo que se robó? La ocho pantallas y la ocho CPU. Este telecentro forma parte del programa Quiero Mi Barrio y actualmente es administrado por la Universidad Católica de Valparaíso, pero posteriormente este servicio quedaría a cargo de los vecinos. La encargada de este programa, Dania Contreras, lamenta que ocurran este tipo de situaciones en un lugar como este, que es un centro comunitario que le es útil a todos los vecinos. Es un daño enorme a la comunidad porque este telecentro era una unidad vecinal que en este minuto está siendo administrada por la Universidad Católica de Valparaíso, pero que posterior al cierre del convenio va a ser de los vecinos. Por ende, estos computadores que tenían internet prestaban un servicio a los niños y niñas, a los vecinos y vecinas que requieren hacer tareas, capacitaciones y una serie de cosas. Aprovechar esta instancia y llamar a la comunidad que si alguien tiene algún tipo de información, que por favor se acerque a Carabineros de forma anónima o a los dirigentes del barrio 30 de Marzo. Tanto los vecinos como quienes llevan a cabo este proyecto lamentan este importante robo que afecta a todos quienes a diario acudían a este telecentro, todos vecinos de esta población, y temen que quienes cometieron el delito sean del mismo sector. Este es un proyecto de todos, de toda la población, de toda la comunidad, inclusive venían jóvenes que no eran de la población, que eran bien recibidos porque era un proyecto comunitario. Entonces, yo estoy tremendamente sentido porque esto es un avance que la comunidad tenía. Entonces, pedir que por favor la información que tengan la hagan llegar para ver la posibilidad de recuperar los equipos. En el lugar trabajó de inmediato personal de la CIP de Carabineros para realizar los peritajes correspondientes y así lograr encontrar algún rastro de los antisociales. El llamado de la institución a los vecinos es a cooperar con la investigación, aportando con información que permita dar con los individuos o las especies.